¿Sabes cuando hace mucho tiempo que conoces a alguien y quieres besarle solo para saber si besa bien o no? Eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Quédate. Siéntame, o sea, no tiene gracia. ¿Puedes ayudarme? No, 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 no quiero que se me acerque. ¿Cuál es tu puto problema? ¿Os mataréis los unos a los otros? No tienes buen aspecto. Ayudadme, necesito que me vea un médico. No quiero contagiarme, ni yo, ni ninguno de vosotros. No nos queremos infectar. Larguémonos de aquí ahora mismo. ¡Viene hacia los otros! Es como si le hubieran despellejado vivo. Eres un jorguista. ¿Esto es seguro? No os preocupéis por mí. ¡Déjanos en paz! ¡Socorro! ¡Me quemo! ¡No digas esto! 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 ¡No digas esto!